hola a todos soy daniel casey y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión vamos a seguir jugando cult of the land que bueno como saben yo soy muy lento jugando videojuegos me gusta y sí tomarme mi tiempo por eso todavía no lo he hecho reseña a pesar de que ya el punto focal de de del juego de de por así decirlo de la popularidad del mismo y ha bajado notablemente así que cosas que debemos separamos si se va a aceptar mismo aunque en otro rato iré a la foresta oscura y muy bien bueno vamos a saludar a la gente que ya está por estos lares hay bastante gentecita y está viniendo y buenos saludos a dual master draw a año galaxy que si antes del stream puse el dago web que el dago web es algo curioso se podría decir y bueno bueno están llegando las gentes así que vamos a ver voy a ordenar un par de cosas antes de salir porque quiero enfrentarme a un jefazo entonces quiero vivir bien 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 preparado entonces también voy a dejar bien listo mi a mis a mis como se llaman mis cultistas quiero dejarlos bien bien que no les pase nada porque ni ellos mismos y pues algunos de los cultistas también han muerto de los cultistas que ustedes han creado así que es que yo juego bastante fuera de cámara este juego que decir bastante no es tanto como creen o sea sucede que está cabrón mi lapso de tiempo por ejemplo hoy día porque estoy haciendo stream un lunes a esta hora bueno sucede que hoy es feriado en mi país es la independencia de la ciudad de guayaquil una de las ciudades importantes de mi ciudad de mí de mi país así que estoy estoy ahí entonces estoy aprovechando para poder hacer un stream los cultistas no pueden cuidarse por sí mismos no no pueden voy a ser sincero con ustedes no los cultistas no 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 pueden cuidarse a sí mismos así que siempre hay que estar pendiente de de que no se maten y darles comida y todas esas cosas y mantenerlos drogados como buen líder de cultista hay que mantener drogada la gente no sé no sé semillas voy a hacer todo preparado para que ellos sabían sus cosas el baño ya está limpio en la mañana vamos a hacer mis ya saben pueden utilizar los puntos del canal para hacer las contribuciones al totem que eso me ayudará muchísimo a ver entonces vamos, vamos, vamos como ya tengo el máximo de lo de las skills lo bueno es que me da otro pero vamos a resucitar a alguien vamos a ver si hay si hay como se llama algún seguidor este es el sebas falso que sucedió un bug y pues se duplicó creo que todos los seguidores están vivos todos los seguidores del canal oh Axel Games él está y Duel Master tú estás murido ya que estás aquí Duel Master vamos a resucitarte todos felices y bueno voy a darles algo a ver necesito mantenerlos bien felices voy a tenerlos como un ritual del festín eso también mantendrá a estos y Mico todo todo ahí voy a poner un Battle Royale voy a poner un Battle Royale voy a poner un Battle Royale muy bien están todos listos así que yo me voy a ir a hacer una misión vamos a ver que tal aguanto ahora estoy pensando hasta que llegue más gente luego buscaré otro cultista para para que puedan crearlo ya saben si están en PC ay no una dama si están en PC ay no me equivoqué esto no era donde quería irme no chale este no era bueno vamos a pasar la misión de que se pueden morir los cultistas normalmente de edad si están como dije en la versión en PC pueden crear uy pueden decirme para crear a su cultista de paso que estoy aquí puedo conseguir un par de hongos un par de esporas de hongos porque eso se me me he estado faltando bien me están haciendo es que por eso odio las dagas no tienen mucho daño y aunque debo hacer combos si tengo muchos enemigos es difícil poder mantenerme bien bueno en mi caso hay otros que son muy cool con las dagas y bueno eso pueden morir de muchas cosas los cultistas pinches enemigos volados como los Jeje, murió con la ropa. Por ejemplo, acaba ahorita, me salió la notificación de que murió uno de mis cultistas, a ver, vamos a conseguir más cultistas, siempre es bueno tener más cultistas. Gracias por ver el video. Adiós a estos sapos que lanzan mosquitos. Ah, tengo la salud al máximo. Ah, puedo comprar. Ah, ya tengo toda la baraja. Bien. Es un corazón azul. Bien, bien, bien. Hay un culto rival. Técnicamente los bosses del juego, los bosses finales, son otros cultos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Duel Master murió por enfermedad? Oh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Ven, dejo solos a mis cultistas y ya se mueren. Mejor, 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 mejor. Mira, por ejemplo, este es uno de los bosses finales, es el líder de otro culto rival, por así decirlo. Ay, ni me acuerdo cómo se vencía este. Ah, ya me acordé. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Odio este boss, odio mucho este boss ¡Vamos! ¡Mierda me están! Ok, sí, me están pegando Tazudo Y todos están muriendo en mi culto por enfermedad ¡Buenísimo! Ahora ya sabes de otra forma que pueden morir mis cultistas ¡Muere de chingada madre! ¡Muere de chingada madre! Los cultistas en el jugador son inútiles por lo que veo ¡Muy inútiles! O sea, son útiles para utilizarlos Pero son muy inútiles valiéndose por sí mismos Entonces hay que dejar muy bien preparado el culto porque si no puede pasar esto Están todos medio moridos ¡Muere de chingada madre! ¡Muere de chingada madre! Todos enfermos, todos jodidos ¡Muere de chingada madre! Voy a tener que curarlos A todos Es que verán Pueden morirse por enfermedad Puede que suceda alguna enfermedad De algo Entonces es preferible curarlos rápido Porque después de esa enfermedad Puede tocarles a los demás O incluso si está muy sucia el culto También se enferman ¿Qué pasa cuando está sucio? Es cuando hay mucha mierda Literalmente se hacen popo por todos lados O están llenas las letrinas O hay cadáveres O sea, muere Así Se petatea alguno de los cultistas Por edad o por algo Entonces comienza A ver enfermedad Entonces lo jodido ¿Qué eligieron, gente? Ejemplo, Duel Master Acaba de morirse Resucitó y se murió Y eso es... Entonces me llevó el cadáver de Duel Master ¿A qué me lo llevo? Ya saben, pueden gastar puntos Para... Ayudarme A ver, vamos a ver... Oh, ya han regresado mis... Compas Ah, ha fracasado No, 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 no Eso es malo Oh, muchas gracias Angel Galaxy ¿Qué acaba de pasar? Pues... A veces también puedo enviar A los cultistas A que hagan misiones Entonces ustedes dirán ¿Qué tipo de misiones? A veces enfrentarse a algo Batallar... Conseguirme materiales Principalmente Entonces a veces los envío Pero suceden cosas muy malas Así pues... Una cosa lleva a la otra Y... Se muere Aquí hay un cultista con... Para alevearlo Que eso me sirve después Ya les voy a indicar Porque es bueno tenerlos en un buen nivel A los cultistas Bueno, por ejemplo Aquí se hizo popó Un cultista Aquí se hizo popó Otro cultista Hermoso Ah, este es el cultista de... De Sebas El poder de la... El maravilloso poder De que todo se vaya a la chingada No es cierto El combustible ¡Se murió otro! ¡Se murió! Todos están muriendo A ver... Creo que ya hay varios Para ver si es que... Mando para que hagan su... Casi me olvido Antes de que... Sucede que... Sucede que... Voy a mandar... Ahora... Sucede que... Como ya llegué al máximo De... Las skills Que uno puede obtener Haciendo sermones Entonces... Ahora cada vez que doy un sermón Obtengo un corazón azul Que eso me va a servir Perdón Me va a servir mucho No... 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 Vamos a aumentar la lealtad Liberando al más allá A alguno de mis cultistas De preferencia A uno de los viejitos Eso me va a... Este de aquí Es como... ¿Qué lo haciendo? A los cielos Y se aumenta un poco más de lealtad A mi... A mi... A mi culto Que lo haciendo... No... Que lo haciendo... Debo hacer... Ah... Sí... Ahora... Para aliviar ¿Qué es lo que ¿Qué es lo de Corona? ¿A qué te refieres? I don't know Bueno, tenemos varios Espectadores, vamos a ver Voy a adoctrinar a alguien Entonces Voy a poner un sorteo De adeptos, a ver si alguien Desea entrar Porque Ángel, bueno, tú dices que estás Desde celular, así que es un poco Complejo que Pues nadie más Porque Duel Master, Sigurat Sebas, ellos ya Tienen su Dice Ahí estaba en el menú de acciones dentro del Templo, ah, ya, sí, sí Es A ver Déjame acordarme que es Mejor voy directamente Bueno, parece que no hay Nadie que quiera Así que voy Pongámosle A ver, hagamos aleatorio A ver, ¿qué nos hacemos? ¿Qué es lo que tengo menos? Hmm 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 Creo que lo que tengo menos Son hipopótamos Lo vamos a ver Lo vamos a llamar Pacanstriño Es Pacanstriño Ahí está Pacanstriño Lo vamos a hacer De color Púrpura Un ciervo La siguiente Hago un ciervo Ya listo Tenemos un hipopótamo Púrpura Púrpura Llamado Pacanstriño Muy bien Por ejemplo Aquí En estas de aquí Puedo hacer a los cadáveres Composta Y eso es bastante útil Agarro este cadáver Mi propio Adapto Con mi propio nombre Ejemplo Aquí está lleno Esto entonces Pues ustedes dirán ¿Para qué sirve? Pero Ya sé que puedo utilizarlo Voy a construirles Sí, sí Aquí Las casas están hechas de mierda Es Última de tecnología Finísimo de Finísimo de París Dice O sea que los cuerpos De zombies Alimentan la tierra Sí, sí, sí Básicamente Por ejemplo Aquí se han hecho Popó Aquí se han hecho Popó Este va a subir De nivel Es que ha estado Llenísimo De mierda Todo Aquí no se van a enfermar Estos muérganos Bueno Vamos a ver Si estos lograron algo Oh, sí Este sí ha traído Muy bien Vamos a ver Nuestro siguiente Compa Muy bien Eso es bueno Eso es bueno Ya Vamos a ver A pasar Que amanezca Y luego vamos A una misión Así bien tosquita Bien Bien Recia Bien Jodida Aunque podría ir A la foresta oscura A completar Esa misión Pero Aquí tengo que Conseguir toda la comida Que han recolectado Y poner semillas Técnicamente son zombies Sí Porque me la paso Resucitando Los araña A ver Vamos a enviar Voy a enviarme A mí mismo A conseguir Carne Y quién más Vamos a enviar A este inicuo Por carne también Porque principalmente Es carne Lo que Lo que yo siempre Mando a conseguir En estas misiones Y a esta También Siempre carne Para carne Gente Subida de nivel Subida de nivel Que los voy a necesitar Para algo Que ya Les voy a mostrar Que voy a hacer Con todos ellos Que están subidos De nivel Es algo curioso Que se puede hacer Pero primero A la misa Gente A la misa Y ya te explico Aquí que es Lo de las coronas Siete Han enviado Un battle royal En un buen tiempo Sí Mandemos Un 9500 Está bien Está bien Un 9500 Y enviar Sí Si está enviado Creo que sí Envíe Pero bueno Y bueno Esto de las coronas Es básicamente Como skills Por ejemplo Puedo utilizar Venciendo a los bosses Estas skills Y también Tengo la ropita La ropita Me sirve Para Me da Ventajas Pero también Desventajas Entonces es Es su cosa Rara Por así decirlo Podría utilizar Esto Ganas un corazón Enfermo Cada vez que Levanto una carta El tarot Pero perderás El 100% De los objetos Iguales Voy a llevármelo Voy a llevármelo Voy a ir así A full A ver Que tal me va Voy a jugarle Albergas Como dice Vamos a ver Que tal Si 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 Estoy O sea Si es que No muero De una forma Chistosa Porque Siempre muero De una forma Chistosa O una forma Estúpida Algo Algo va a pasar Todos sabemos Que algo va a pasar Pero Pero bueno Soy optimista Hoy Hoy estoy optimista Hoy me he levantado Con el pie optimista Con el lado optimista De la cama Pero claro Voy a dejarlos Comiendo Porque si no Se me van a morir Estos hijos De la chingada Yo sé que sí Aunque si no Estos Se me mueren Oh Gané el battle royale Eso significa Y dejo Platos deliciosos Me alegra Que les esté gustando Muy bien Ahora sí Vamos a darle ¿Se pueden morir De hambre? Sí También se pueden Morir de hambre Está bien Voy a comprar uno Para después Cuando vuelva Ver si hay más Espectadores Para Si quieren hacerse Su propio Su propio Ocultista Muy bien Es hora de entrarle Ay por favor Que sea una espada O un hacha Que esas son Mis armas favoritas Ah Aquí está El último ocultista Que me falta matar Ahora es la misión Para matarlo Así que la cosa Va a estar a serio Vamos 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 Ay no La garra Era la garra Tiene más daño Que la daga Pero para hacer Un buen daño Tengo que hacer Algo muy específico ¿Saben qué es eso? Hacer combos Hay que No, no, no Muérgate Hijo de la Ok Pues Tu mamá No Ya me olvidé Que iba a hacer Ok Ahora si estoy jodido Mi plan No 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 Esperemos Que no sea Tan difícil Pelear Contra Este sujeto Au Ok Hola Nambaca Nambaca 3004 Gracias por estar Por aquí Muchas Muchas Gracias Voy a ponerles Otro battle royale Ya que vino Alguien Ahí Nuevo Ok Me olvidé Verán Hay una mecánica En la que puedo Convertir A mis Queridos Ay A mis queridos Submitos En una especie De demonios Para que me Ay Para que me Asistan Por donde voy Voy a ir Por acá Ha recibido Que recibí Que me dieron Gente Perdón No estuve Atento Estoy ¿Cómo estás Aparte de Tenso Por la lucha? Pues Siendo sincero Un poquito Cansado Porque Ha sido Un fin de semana Trabajoso He estado trabajando El sábado El domingo Por suerte Hoy es feriado Pero he tenido Que dedicarme A hacer los Quehaceres De la casa Así que Ha estado Cansadito La fecha Estos días Y pues Wow Está bien Sacrificamos Salud Sonrojo Uff Ok Eso está bueno Bueno Me ha dado Varios corazones Azules Aunque son Turquesas Son celestes Si Sueno Cansado Si 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 Ah Dame cartitas Dame cartitas Y por cierto Me dan un corazón Enfermo Ahora que me recuerdo Fervor Un poquito más Fervor Y un corazón Extra Perfecto Me gusta Me gusta Tengo que estar Atentísimo Los enemigos Uff Si 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 Esto Esto me va a ser Muy útil Siempre Siempre Los Los que me atacan A distancia Son los que me dan Más Me da mucha risa Miren 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 Como se está Persiguiendo Con su Guadañita Uy Si Si sirve Esto de Muy bien Otra carta Uy Si Ok Está 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 Yéndome Demasiado Bien Con las Cosas De donde Eres Soy De Ecuador De la mitad Del mundo Gente Bueno De la parte Más del sur De Ecuador Muy bien Muy bien A donde Podemos ir Podemos ir Por el centro Y ir Por el camino De este corazón Por si Recupero Algo Entonces Podría ir Por aquí Vamos así Uy 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 Que quiero vida Ahoritas Es Una gatita Gonda Me quedo Con el regalo Pequeño Gracias Señora Gatita Otro regalo Ay Cierto Si es que Muero Pierdo Todos Los objetos Porque Decidí Utilizar El Ah Que Guay Nunca Conocí Alguien De Ecuador Ah Me alegro Que Que me Conozcas Porque Bueno Por mi acento De donde Creías Que Que Podría Ser Ay Mierda Mierda No A ver Debo Debo Ay No No me debo Engolosinar No me debo Engolosinar Engolosinarme Es la muerte Es lo que digo La guerra Tiene muy buen Daño Pero Debo Hacer El combo Y eso Se me dificulta Un poquito Sirenucha Quiero unirme A la secta Muy bien Muy bien Llego Al boss Final Lo acabo Todo Y Mando Para Hacer Como Cultistas Así Que estén Atentos Hijo De la Ah Pinche Socotroco Me están Partiendo La mandarina Engajos Ay wey Y dale Pues No sabría Decir No sé Acentos Pero Desde Luego Lejos De donde Vivo Ay ya Porque Bueno Sucede Que yo Vivo Uy No No Me olvidé Que este No hace Eso Pinche Pinche Esquive Todo Mamalón Que me salió Ay wey Este enemigo Curiosamente Me daba Problemas Pero Ya cuando Te sabes El timing El hacha El hacha El hacha Ahora si Ahora si Pues bueno Sucede que en el sector donde vivo Yo vivo en Loja En la provincia En la ciudad de Loja Loja es una ciudad Al sur del ecuador Pero sucede que Tenemos un detalle Nuestro español Es Mucho más Neutro Entonces Me han dicho que Que a veces parezco de México Pero de un sector que hablan de forma muy neutra Entonces Y entonces pues Me han dicho que Que por ahí Porque Pero no Soy de Ecuador Como dices Mi Mi Acento es muy neutro Justamente por eso Anuncio Ah no te preocupes Yo Yo repito las cosas Y anuncio Suelta y cor Que puede ser Matar al enemigo Es que este si me puede servir Ah todavía está recargando Voy a poner un battle royale Cierto Para que se compren algo bonito Que puse las skins En el battle royale Si están en celular En la esquinita Hay un cuadrito Que dice SB O SA O stream avatars Ahí pueden comprar avatares Que son los chucutu Que están abajo Y pueden hacerse Su Su propio Cultista Ay no Estos escorpiones Son los enemigos Que más Me fastidian Si es más lenta El hacha Pero Sé que voy a dar El madrazo Así que A mi Me gusta mucho El 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 hacha El hacha Y me acostumbré Un poco al martillo No pensé O sea Yo en los juegos Siempre utilizo Armas De velocidad media No me gustan Ni muy rápidas Ni muy lentas Vamos a ver los corazones A ver si consigo algo Como esto Un corazón azul No hay corazón azul Ay fallecierto En la misión Muy bien Vamos a ver Que tal Nos va ahora Te chinga Pinche daño consistente Que me encanta Bien Un chingadazo Un chingadazo Y por eso Me encanta el hacha Porque no es tan lenta Como el Au No es tan lenta Como el Como 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 El martillo Pero pega Muy bien Y eso me encanta Oh Gané Gané el battle royal Gané el battle royal Así que Ahí fue Muchas gracias Tengo Tengo un montón De cosas En que me estoy Llevado a casa Casi muerga Oh Que buen Que buen Chingadazo Es lo que me gusta De lachas Ay me pegó Me parece muy tiernos Ver los muñequitos Chuculleros Si 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 Por eso Yo también Dije Cuando Lo encontré Me costó Como 15 dólares En En steam La aplicación De stream Avatars A ver Que me van a dar Llamada De la corona Sagrado Que posea No Estoy bien Con el del hacha Vamos a explorar Un poquito más Para ver si consigo Tal vez más cartas Ah Lo que decía Aquí hay más cartas Daña a los enemigos Al rodar Dame dos Dame vida Dame vida Que eso es Lo que voy a necesitar Si es que quiero Enfrentar al boss Es harta vida Porque si no Ganar Recibir El daño Me quedo con el corazón Extra Que el otro Estaba tentador Pero Hay otra parte Más tal vez Si 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 Hay un sectorcito Más Que no Ven Ven La La de mi secta No se pueden controlar Ah Más 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 Muy bien, estamos cerca de, de, de el, en, en, eso, no, me encerré yo mismo, muérete, uff, ¿qué más? A ver, algo de interés, empuje y envenena, uwu, 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 juuuh, quiero esto, reciclar, no es tan fuerte como el otro, pero me gusta que empuje, es como que puedo tener más controlados a los enemigos, La espada eso sí Tiene mucho más daño Ay no Me dolió la muñeca un poco Wow, ok Ese veneno está pegando fuerte No, no, no Ni sé si recolectar cosas O sea porque Siento ¿Me pueden hacer la rematada? Es que Encima se componen las dos cosas que más son Ataque a distancia Y el gusanito de las espucas Ataque a distancia Voy a poner un poquito más Y luego le entro Ahora estoy viendo si no tienes los auriculares puestos ¿No oyes nada el juego? ¿O es que lo tienes muy alto? Lo tengo en parlantitos Entonces por eso Que por cierto Para los nuevos Les invito a mi canal de YouTube Donde Me dedico a hacer reseñas Justamente estoy jugando este juego también para una reseña Pero a mi me gusta tomarme el tiempo Me gusta sacarle el jugo al juego Antes de reseñar Es mi condición de reseña Por así decir Entonces Por eso le he estado jugando mucho 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 Bueno Vamos al boss final del área Veamos que tal me va Nunca me he enfrentado a este Uff Sacarle hasta los más oscuros secretos Jejeje Ay wey Es el hambre y el Muy bien Hacen la automatación Y le dan pavo al inimigo a este Si Ya sospechaba que se iba a transformar en un arañón Ok Me gusta el diseño de los enemigos De este juego Ay wey Ok Lanza bombas Eso si No me lo esperaba Lanza bombas por el tercero Eso no me lo esperaba Verdaderamente Ay wey Ok No da indicación de ataque Eso Eso ya me dio miedo Ay Ok Sus ataque es tan No puedo No puedo No puedo hallarles orden Tengo miedo Gente Uy Hijo de la Voy a intentar Envenenarlo No No me lances Ataques a distancia Encima Debo preocuparme Por eso No No, no, segunda fase, ¿no? Ay, ay. ¿No puedo envenenarlo? Bueno, es una araña, por lógica de, 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 de universos de fantasía. Ay. No puedes envenenar a una araña. No. Vamos. Ay. Vamos, 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 que. Ay. Vamos, que yo terminé, aves. Ay, ¿por qué me ha hecho tantos ataques? Ay. Ok, eso estuvo jodido. No, es el, bueno, es el boss final del sector, de la zona. Ay, güey. Dice, yo no sé jugar este tipo de juegos, soy muy mala con la coordinación. Ah, no te preocupes, somos dos. Yo, yo vuelto, es como que choca mi cerebro. Uy. Uy, gané. No, no, sinceramente no me esperaba esto. Vaya giro de los acontecimientos. Bueno, regreso rápido al culto, porque siento que todo está pasando. Ya voy a enviar para que se hagan su propio, si están en PC, pueden hacer, va a salirles una notificación en Twitch. Que así, pum, que, ah, hagamos, ah, su cultista. Entonces. Y bueno, si Nambaka, si deseas seguirme, no sé si me has seguido todavía. Ah, es que el que espera. Me encanta ese nombre. Shamura, eres débil. Ok. 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 Final boss, al parecer. Pero bueno, vamos a hacer. Me encanta ese mote. Sufrió el sacrificio en nombre del dios cautivo. ¿En qué nombre matarás a partir de ahora? Mmm. Uh, uh. Ah, gracias, mis queridos adeptos. Miren, tengo un corazón de una entidad lobecrafneada. Cierto, ¿y este pendejo? Este pendejo va para la cárcel. Sí, están todos muridos de hambre. Ya, hay un cadáver. Pero bueno, vamos, voy a enviar. Oh, gracias, Nambaka, por tu seguimiento. Una yoyo pose para ti. Y ahora vamos a poner para sorteo de adeptos, para que ustedes puedan crear su propio adepto. Así que les va a salir una notificación. Listo. Veamos quién tiene la oportunidad. Y Nambaka, justamente tú. Ahora puedes crear, no te preocupes, Sirenucha, que también voy a mandar otra más para que puedas crear tu adepto. Entonces, ahí debes hacer tu adeptito. Te debe salir ahí un letrero de... Oh, un... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Qué animal. Qué animal. ¿Mapache? Perfecto. Un mapache púrpura. Y ahora vamos con Sirenucha. Usted va a picar piedra. Pensé, pensé... Voy a comprar otro, entonces. Pensé que sí había tenido otro. Ahí está la puerta. Yay. Yo quiero hacer una chanchita. Sabía que ibas a elegir una chanchita. A ver, voy a comprar este. Para adoctrinar. Sorteo de adeptos. A ver, Sirenucha. Y aceptaste para mandar. Creo que ya. Eres la única que faltaba. Sí, ahí estás. Ahora crea tu cerdita. ¿Cuánto vamos de Sirenucha ahora? Creo que una media horita más. Voy a estar por aquí. Ahí está la chanchita. Esto, sinceramente, lo de la integración de Twitch, para mí, es de las cosas que más me gustan de este juego. A ver, es cierto. ¿Qué beneficios tienes? Ah, eres materialista. Generas menos devoción. Y eres más difícil de subir de nivel. Perfecto. Gracias. Sí, sí, está bueno. La integración con Twitch me parece una de las cosas... De mis cosas favoritas. Así ya, toma. Voy a llevar este cadáver. Vamos con este cadáver. A ver, mijo. Voy a reeducarte. A punta de bibliazos. Vas a tener que tener cuidado con ella. Se puede volver en tu contra. Es posible. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer comida. Que ya se están muriendo de hambre mis adeptos. Es por lo que me doy cuenta. Eso. Eso. Está un poquito lento. Como que se recortan algunos frames. Se hace mierda por todos lados. Mis adeptos. O sea, uno diría. Ah, no, pues. Qué cool. Tener tu propio culto. Y que la chingada. Pero... Pero mis adeptos no se pueden. No pueden hacer nada por ellos mismos. Ah, no. Así. Y vamos a mejorar este. Lo voy a comer yo también. Lo que pasa es que me obtengo un corazoncito. Y vamos a usar más comida. Dice... Vamos a hacer un par de rituales también para mantenerlos antes de irme contra el boss final. Voy a dejarlos felices, comidos y drogados. O sea, perfecto. Es verdad, la hereje. La hereje. Ah, sí. Ah, ya vinieron de mis misiones. Muy bien. No, mijo. Vaya a mimir. Esa, mucha carne. Pero vaya a mimir. La mimisión es útil, gente. Recuerden mimir ocho horas. Ah, cierto. Ya tengo el último crachoncito. Podría dar la corona. Ah, sí. Esta me permite como... Teletransportarme en medio de... De alguna de las mazmorras. Muy bien. Vamos a hacer un ritual. A ver, ¿qué hacemos, gente? Creo que voy a dejarlos bien drogados. Para que no hagan alguna estupidez mientras yo no estoy. Este ritual es el que más facilita el gameplay. Porque, o sea, tú los drogas. Y ya puedes hacer un poco más tranquilo. Porque sabes que van a estar tan drogados. Que van a decir sí a todo. Vamos a resucitar también a alguien. A Duel Master. Que estaba por aquí. A ver, Duel Master. ¿Dónde está Duel Master? Ah, Sigurad. Creo que a Sigurad voy a resucitar. Sí, y dejales más comida. Porque si no... Se van a automatar. Y voy a mostrarles una mecánica que me gusta. Que es básicamente convertir en demonios a mis súbditos. Para que puedan asistirme con alguna skill. Ah, ahí está Sirenucha. Voy a darle un regalo a Sirenucha. Regalo grande. Y... ¡Una cruz! Bien. Creo. Creo. Voy a dejarles semillas para que... Bueno, para que semillicen el lugar. O sea, quise decir siembren, pero... Mi cerebro dijo... ¡Disemillicen! ¡Oh, Dios mío! mucho dinero eso es cierto me lleva a que puedo construirles mejorarles un par de chozas necesitaré más camas creo que si por las dudas si traigo más súbditos y esta es la mecánica que les digo que me gusta que es básicamente crear y esto puede ayudarles muchísimo en una partida pero vamos a convertir a Sebas necesito algo de daño blancushko dispara un proyectil cada varios segundos si, 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 convirtámoslo en un demonio listo ahora vamos a ver aquí está también a un buen nivel corazones hay uno que explota y ese es chale eh, eh que es este ataque es cuerpo a cuerpo no, no está el explosivo explota cerca del no, esto está bueno justo tú Sirenucha pero no tienes mucho daño necesito alguien que me otorgue daño el daño explosivo es muy bueno voy a ir te voy a convertir en un demonio querida Sirenucha y también a ti para obtener medio corazón fantasma perfecto ahora sí vamos a ver qué pasa si, ahora eres un un demonio nos inmolamos así de fieles somos ese es el espíritu bueno vamos a ahora sí viene el boss final vamos a ver porque spoilers debo utilizar 20 de mis fieles muy bien vengan vengan denme su por favor no los maten ok armas para elegir inflinge más daño que las armas mortales dame el hacha y rayo desgarrador y los tentáculos muy bien este es el boss final vamos a ver es que me encanta el diseño del juego yo soy diseñador así que sé muy bien de cómo han jugado tan bien con la gama de colores hay wey de colores negarse perro me vale madre ese hijo de la chingada sep ok debo 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 centrarme ok a ver debo prenderme los los patrones si no me va a partir la mandarina en gajos ok es que es que estoy con el timing de los otros enemigos está partiendo la mandarina en gajos uno menos ay no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Lluvia de balas, no! ¡No! ¡Ah, chinga! ¡Está jodido! ¡Está jodidísimo! ¡Ah, ok! Bueno, pues... ¡Pues toca farmear! Que por cierto, cuando se convierten en demonios... Eh... ¡Vuelven! ¿Dónde está Sirenucha? Ahí está, toda cansaducha... ¡Que vaya a mimir! ¡Que vaya a mimir! ¡Que está segura también! ¡Ve a mimir! ¡Ay, güey! ¡Voy a enviar más gente! Para que me traiga cositas... ¡Que me traiga adeptos! ¡Eso! ¡Que me traigan adeptos estos! ¡Ja, ja! ¡Re mimida! ¡Exactamente! A ver, ¿podría intentar de nuevo? ¿Podría intentar de nuevo? A ver, ¿qué pecs? Pero... Creo que sí voy a necesitar como que más... Eh... Corazones? Porque... Sí está jodido. La cosa sí está jodida. Es más difícil... Bueno... Llegué casi al final. Así que... Es algo bueno. Todos los adeptos han curado. ¡Oh! Muchas gracias, querido chat. Es lo que me gusta de... Oh, me tiene una misión. A ver... Por rescatar a Mere... Cásate con Merjuino. No... Lo siento. No estoy listo para una relación. Es que puedo casarme con los... Es que puedo casarme con los... Con los... A ver, ¿con quién me caso? Eh, ya sé. Como eres nueva suscriptora... Querida Numbaka... Me voy a casar contigo. Por más raro que suene. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Pues puede ser poliamoroso. Solo... Sí, sí, sí. Exacto. No te preocupes, Sirenucha. Hay... Hay... Hay case para todos. ¡Yay! Saben... Hay algo muy curioso que estuve una vez hablando en Twitter. Los fanarts... De... De... Cult of the Lamp... Se dividen en dos cosas. Cosas siniestramente adorables... Y cosas horny. Muy... Muy horny. Entonces... Me viene a la mente y digo... Alguien... Alguien... Va a ser un mod... Not safe for work de... De... Cult of the Lamp. O sea... Hay ilustradores que imitan tan bien el estilo del juego... De forma not safe for work. Entonces digo... Alguien... Alguien va a hacerlo. Pero... ¿Quién será ese alguien? Sí. Entonces yo digo... Porque... Por más oscuro que suene... En la vida real existen los... Los cultos... Ah... De... Cuchiplancheo. Los cultos de cuchiplancheo, gente. Y pues... Son las cosas más siniestras que existen, pero... Pero ahí están. Entonces yo digo... Alguien... Alguien... Va... Va a ser un mod sobre eso. Voy a ser un mod sobre eso. Uy... Cosa que... Tratar de pelear contra ese boss... Me dejó medio mareado. Vamos a jugar cierto... Mientras pasa el tiempo... Y los recuerdos se van alejando ya. Vamos a... A jugar el minijuego del juego. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el... Macatena? ¿Cómo es? Matatena. Tengo que un día... Jugar con mis amigos matatena. Comprar... Muchos dados... Y jugar a este juego. Me parece... Básicamente... Hay que poner los números... Eh... En orden. Si pones dos números... Duplicas... Esa cantidad... Y tienes que ir así... Enfrentando... Por así decirlo... Con los números... A... A tu oponente. Y no sé... Me agrada mucho... Este... Este minijuego. Y puedes eliminar... Con el mismo número... Al dado del enemigo. En este caso... Multiplique por tres... El seis. No, los cultos reales... No son tan bonitos. Lo sé muy bien... Porque... Curiosamente... Para hacer la reseña... De Cult of the Lamp... Bueno, todavía no la he hecho... Pero me puse a investigar... Un poquito sobre cultos... Y... Tengo miedo, gente. Porque hay cosas muy terribles... Y he tenido amigos... Que han estado unidos... En cultos... Y es la cosa más terrible del mundo... O sea... Literalmente... Pasan incomunicados... Todo es muy... Muy feo... Así que... Pues eso... Voy a hacer un ritual de comida... Y voy a ponerles un Battle Royale... Es muy buen... Buen juego este... Llevamos hora y media... Tengo que hacer una reseña... Cierto... Vamos... Vamos a intentar una vez más... Pelear contra el boss final... Y veamos qué tal sale... A ver... Segura... Es un medio corazón fantasma... Dame, 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 dame... Corazón fantasma... Vamos a ver... Tú... Explota cerca del enemigo... Ya... Vamos a ir contigo... Nambaka... Y... Proyectil... Necesito algo que me... Uno de un nivel bastante alto... Muy bien... Creo que incluso... Pero voy a dejarle... Ah, no... Ya no puedo comer... A ver... Ritual... Comida... ¿Qué más falta? Creo que estoy listo... Vamos a ver qué tal me va... Ojalá actualicen el juego con más cosas... Estoy siguiendo en Twitter a los desarrolladores... Y dicen que sí... Que van a añadir más cosas... No sé si será... Actualizaciones gratuitas... O le van a meter más DLCs... Espero que sean cosas gratuitas... Yo estaré feliz... Pero si es un DLC... Yo voy a comprar esas madres... Si es un DLC... Yo voy a comprarlos... Porque yo quiero darles mi dinero... A estos desarrolladores... Yo ni siquiera comprar el juego en descuento... Yo dije... Toma mis 25 dólares... Y que me valga madres... Entonces... Porque... Este juego es muy bueno... Siento que merecen... Los desarrolladores... Mucho dinero... Y... Y bueno... Veamos qué tal... Qué hacen a futuro... A ver... Envenena... Los enemigos... Esto se parece a la espada de Halo... No sé si será bueno envenenar... Golpe crítico... Ahora vamos con el veneno... Y... Siete pilares de hielo... Que congelan a los enemigos... No voy a ir con este... Muy bien... A ver perro... Me niego perro... Ah... A ver cuál era ese ataque... Así que... Aquí hay muchos ratos... ¡Achichingles! Una... Dos... Tres... Una... Dos... Tres... Una... Dos... Tres... Tres... Una... Dos. Tres. Uy. ¡Ay! ¡Sí le pegué! Dice, y algo hacen muy pocos es que si escuchan a sus jugadores... Sí, 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 sí. Eso también sé. Ellos... ¡Ay no! ¡Hijo de la...! ¡Ay! ¡No! ¡Me encolociné! ¡No! ¡Ay! Bueno, me dio un corazón fantasma. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo! No, 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 no. Ese ataque es el que me mata. ¡No! ¡Muérate! ¡Me chingada madre! Ok. ¡No! Y me mató al pinche... Y me atacó al pinche Minion. ¡Ah! ¡Hijo de la...! De seguro tiene segunda fase. Ok. Ok. Sabía que tenía segunda fase. Ay, me encanta el diseño de los monstruos de este juego. Ok. Ok. Claro, tenían que hacer pinches ataques. Ok. 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 Bueno. Creo que debo farmear corazones. Si quiero terminar el juego. Ok. Ok. Estoy muy cansado. Si, si, si. Voy a farmear corazones. Es que para farmearlos no es demasiado complicado. Solo debo esperar mucho tiempo. Ok. Ah. La misión de la caca. Ok. 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 Voy a mimir, mijo. Bueno. La caca no puede estar buena de ninguna manera. Pero bueno, gente hermosa y maravillosa. Creo que voy a irme retirando. Veamos a quién hay para hacer raid. A ver. Les voy a mandar con un ilustrador. Un ilustrador chileno. Llamado Yali Manel. Lo conocí porque es el ilustrador de un juego de cartas llamado Causa. Que es un TSG. Un juego de cartas coleccionables que recomiendo muchísimo. Llamado Causa. Es muy bueno. Está en Steam. Creo que sí, está gratuito. Y él es un ilustrador. Lo conocí por medio del juego. Vi que estaba jugando. Y supe que ha sido el ilustrador del juego Causa. Que por cierto me gustó mucho. Y en mi canal secundario. Aquí les dejo. Para que vayan a ver. Ahí tengo todos los streams que he hecho. Y ahí está también por ahí hace tiempo. Hice un gameplay del juego Causa. Así que bueno. Entonces gente. Ay, me salió un gallo Scooby-Doo. ¿Dónde estás? Bueno, gente hermosa y maravillosa. Muchas gracias a todos los que han estado por aquí. Y muchas gracias a Sirenucha. A Angel Galaxy. A Duel Master Drau. A Sigurat 100. Y a la queridísima Nambaka 3004. Gracias a todos ustedes por haber estado por este stream. Yo me siento muy feliz de que estén por aquí. Así que bueno. Muchas gracias. Y espero que disfruten. Bueno, como les dije. Ahí les dejo mi canal de YouTube. Vayan, síganme. Tengo mi última reseña. Es... Uy, me olvidé sobre qué era mi última reseña. Pero bueno, vayan. Hago reseñas. Hablo... Hago análisis. Hago cositas interesantes. Un podcast y muchas cosas más. Así que vayan. Que necesito esas views. Porque estoy cerca. Creo que unas 400 horas más. Y ya monetizo. Así que vayan, vayan, vayan. Ayúdenme. Bueno, gente hermosa y maravillosa. Como dijo Don Viruta. Cada uno toma su ruta. Y aquí... Se despide. Daniel Cazé. Nos vemos. Chao. Ja, ja.